La invasión británica en Irak en 2003 fue mala y ha tenido consecuencias negativas hasta hoy, ha dicho John Chilcott, autor del informe sobre la guerra de Irak. El Reino Unido no agotó todas las opciones pacíficas antes de invadir Irak en 2003, ha afirmado hoy John Chilcott, responsable de elaborar el informe sobre la guerra de Irak que impulsó Estados Unidos. En el año 2003, Adam Hussein no era una amenaza inminente, ha dicho el consejero privado de la corona británica. En la presentación de su informe hoy en Londres, Chilcott dijo que en su día la opción militar no fue la última opción disponible. Tony Blair prometió a Bush que le seguiría pasar a lo que pasara, apunte al documento. Además, critica que el gobierno de Tony Blair sabía que las informaciones sobre las supuestas armas de destrucción masiva que estarían en posesión del régimen de Saddam Hussein eran débiles e inconsistentes.